En esta convocatoria como siempre hay dos categorías, una correspondiente a viviendas y la otra categoría a comercios. En ambos casos todos podrán llevar adelante la ornamentación teniendo en cuenta cuáles son los puntos fundamentales que tendrán en cuenta a la hora de elegir la mejor vidriera o el mejor domicilio adornado con los motivos navideños y que son la creatividad de los materiales utilizados, la originalidad en la presentación como así también la capacidad para representar o interpretar lo que son estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Estos tres aspectos serán tenidos en cuenta por un jurado que va a recorrer la ciudad desde el 26 de diciembre al 30 del mismo mes y se expedirá el 8 de enero del 2014. Como siempre también los premios son muy interesantes, por eso convocamos a que pongan toda la fuerza para participar y para ser creativos en la presentación porque el primer premio corresponde la exención del pago de impuestos por el término del año 2014, tanto para la categoría domicilios como para la categoría comercios. Y también hay menciones especiales que serán reconocidos con premios que ofrece el Centro Industrial y Comercial como así también el Instituto Superior de Formación Docente en Artes. Y la entrega de premios se hará en una conferencia de prensa, nuevamente lo convocaremos a ustedes el día 11 de enero de 2014, bueno, para dar a conocer quiénes son los beneficiarios de esta convocatoria en este concurso. Les pedimos desde hace ya dos o tres años que se inscriban, que quienes van a participar, que quienes deseen participar se inscriban en la Secretaría de Cultura, por una cuestión de tiempos y de los recorridos que hay que hacer, que el jurado tiene que hacer. Entonces les pedimos que se inscriban con anticipación a la fecha que va a salir el jurado quienes van a participar, tanto los comercios como los frentistas.